A mí también me gustaste tú. ¡Ey, pero muñe! ¡Anda, entiado! Dios mío, pero cuanta salud. ¿Qué es lo que yo tengo? Mucha salud. Precisamente hoy te llegó el... Yo estoy malo. Yo aquí me voy a quedar con la que me dé un beso. No me toques. Ven, tú no tienes que caber, ¿sabes? ¡Bienvenido, mi gente, a un nuevo video de The Pepper! Bueno... En este video tenemos películas, porque te vamos a buscar la mujer de tu sueño, hermano. Bueno, tal vez pueda aparecer, pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Tranquilo. ¡Que venga la primera! Bueno, hermano. Si esa no es, no es ninguna. Ahora, pero si tú tienes tu p*** y quieres pelear, porque es una mujer casada, mírale la mano. Siéntate, me quito. No, pero tú no coges el riesgo, tú no coges el riesgo. Pero tú no estabas buscando un hombre también. Tú estabas buscando un hombre. Yo estaba buscando un hombre, pero mi marido es tuyo. ¿Pero tú vas a tener la mujer y el hombre? No. Cuando tú vayas a tener un muchachito, ¿lo quieres hembra o varón? Unicex. No, que es un problema, compadre. Me voy. No te vayas, mi amor. Desayunas con huevos. Tú eres un problema. Yo soy un problema, me voy. No, pero tú no te vayas. Tienes que decirle a él, ruedo mío. Ruedo mío. Rueda mía y excusa. Rueda mía y excusa mía. Bye. Eh... Pero coge el riesgo. Coge esa para ti. Al final le cuéntale tu vas a perdiar, yo lo que soy... Papá, yo me quiero golpe. Pues vengan a la siguiente, entonces. Aquí sí. Que pase la siguiente, entonces, mi gente. Vamos a ver si esta es la próxima. Que se van a hacer un tico. Lo que tú dices es chocolatoso, ¿no? Chocolatoso. Sí, esa no es ninguna. Está sudadito. No, tú estás sudadito. Piropo de 1989. ¿Cuánta carne yo comiendo así? Guau. Yo tengo un tema para él específicamente especial, especial, especial. Por chocolatoso, por el rico chocolate que tú eres. Ahí está. ¿Cuál es el tema, corazón? Vamos a actúarlo, sí. Tú lo voy a cantar. ¿Y le gustan en las manos? Lo agarra bien el micrófono. Cuando yo diga pensándole en mi cama, tú vas a bajar lentamente. Sí. Dale. Me gusta. Dale. Dale, dale. ¿Cómo es? Espera, chacha. Tienes que ponerte en papel, ¿ok? En papel, en papel, en papel. Y no de baño. Papi, tú eres un rico, chocolatoso. Buena higiene, buen porte, siempre oloroso. Pensándole en mi cama, yo solito me lo gozo. Imaginando tu mirada así, pero bajando. Ay, Cosa. Cosa. Oye, oye. Y es que tú eres un choco rico, 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 rico. Mira, se lo paraste. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. No, latido de ahora. Perdón, ok, ya. Ya, me puse serio. Mira, para mí no me dijeron que tú eras así. Tópame. 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 Es verdad. Ok. Es verdad. Sí, pero casi me arranca la tele. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, tú tienes un micrófono. Yo quiero hablar en eso. Ah, ¿por qué? Me gustó. Me gustó. ¿Tú le darías un besito? Si te gustó, a ella le gustó también. Un besito, no. Como el chocolatoso, hermano. Sí, chocolatoso. Chocorrico. Espérate, espérate. Tiene con los labios cenizos, mijo. Es mentira, es mentira. Beso. 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 Recuerda. Que si beso a una chica ahora, después no puedes beso a un hombre, porque tienes que decidirte, o es macho o es macha. Rueda mía. Y escúchame. Espérate. ¿Qué? Tengo que amarrar los míos. ¿Tú eres varón o tú eres...? Ay, mami, papá. Tengo que mirar. Hay mucha variedad. Variedad, pero... Hay pal por ahí. Pero no, no. La pregunta no es esa. ¿Eres varón o eres hembra? Yo puedo ser un y te. Ni sé lo que estoy. Let's go. Bienvenido. Hola. Wow. Estamos combinados. De rosita. Qué rico. Estamos coquetos. Negros. ¿Cómo es? Lo blanquito y lo negro como que pega, ¿verdad? Sí. ¿Y quién fue que tenía que tener blanca? Yo soy clarita. Clarita y blanca son cosas diferentes. Sí, pero pega. Se da un chocolatico ahí. Los dos vinieron vestidos de la partida rosa. Tú en verdad tienes un color humilde. Sí. Igual que yo. Amarillo. ¿Y sabes dónde está ese color? Yo soy amarillo. Por ahí. Bronceado. Pero tú amarillo no eres. Ay, pero se ríe bonito. ¿Tú le viste lo blanco? Súbete en el capacho. No, pero ella está bien. Ella está bien esa flaca. Sí. Sí, mami. ¿Tres abajo te queda? Tienes las uñas hechas ahí. ¿Cuánto tiene esos deditos pintados de blanco? Esto me da morbo. Mira, pero tú lo viste. Pero tiene como arrasado, ¿eh? Tiene un reloj ahí, que a ella le gusta mucho el rosado. La parte de la rosa le dicen. Déjame ver, mi amor. Déjame ver algo. No, que tú me estás rechazada. Para burlarte de mí. No, las uñas no. Yo voy a ver algo que tú tienes aquí. ¿El reloj? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué te burles? Falta un diamante, oíste. No, ya se lo comió, le da hambre. Yo sabía, sí. La cosa es que lo vendí para poder comprarme las zapatillas del caballo. Ahí está. ¿Y el caballo lo compraste? En cualquier momento vende otro diamante para comprar, así es una clean. Sí. No, pues si tú andas vendiendo esto, tú no vendes lo mío. Bueno, no puedo. Tú andas así, tan necesitada. Sí. ¿Vendiendo esto? Claro. Dime. No, pero ella está bien. Ella pasa. Date una vueltica, a ver si tú terminas de gustarle. No, querida. No. Que tú eres fresco. Solo déjame el codicio al ajeno. Sí. ¿La vaina es para ti o es para mí? No, es para ti, para ti. No, entonces el sábado se queda. Que se siente. Siéntate. Quédate ahí, mamá. Cuéntate cerca. Cuéntate cerca. ¿Tú ahí? Cuéntate cerca. Ey, pero qué güey. Espera, espera, espera. A mí no me gustan los tickets tan raro. Pero tú eres policía, ¿eh? Sí, está tranquilo. Sí, porque llego como revistando. No, es para ver si él tiene un alma de fuego. Yo tengo una remota. Güey, oye lo que hay, oye. Son de verdad, verdad. Yo voy por mi cuarto. ¿Por tu cuarto? Así que tienes que saber. Dime la primera noche dónde tú me llevarías. Dale, rápido. Al Sheraton. ¿Qué me compraría de copa? Ese es lo que tiene un ****. Cualquier momento te clava. Déjalo. ¿Tú sabes lo que...? Ah, pues tú sabes, él te ha clavado. No, porque mi amigo me cuenta todo. Yo le cuento todo. ¿Él te cuenta todo o te clava todo? No, no, no. Yo le cuento todo. Ey, cuidado. Cuidado. ¿Tú lo ves clavando todo? Sí. Te noto como tenso, nervioso. Ey, ey. Este hombre. Bueno, pregúntate, ¿te gustan los morenitos así como ven? Esos chiquiticos tienen un trozo. Güey. ¿Por qué? No, no, mira. Entonces, ¿a ti te gusta heavy que te empujen la ****? ¿Te gusta? ¿Te gustan los plomeros y la vaina? Qué frico tú eres. No, porque él tiene un detalle. A mí me gusta que me le empujen y empujar. Tú aguantas. Yo le empujo, pero yo le empujo. La hoja se volvió. Ahora soy yo, que no está pa' ti. Dime si yo paso de una vez para la segunda ronda. Tú sabes, agarrate. Ey. Pasta. Sabi con el diablo. Ay. Estupio, el. ¿Ese ****? Bueno, mi gente. Aquí está desatada una de mar****. Que yo estoy totalmente asustado. Cualquier momento arranco y yo dejo a mi creo con el diablo aquí parado. Bueno, esta fue importada, mi hermano. Aunque tú no lo creas, viene de Japón. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo. Gozo. Gozo en mi alma. Gozo. Gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Eh, eh. Sielva, eso no se baila así. Ah. Y la Biblia. Una re*** cada día. No, ey, ey. Hay, hay, no, no. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mira, el alma no le gusta. ¿De dónde tú eres, mi amor? Yo soy importada. ¿De dónde? De los países. No, 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 no. ¿De qué país tú eres? De Venezuela. Tenías que quedarte allá. Oye, no, no. Ganar la serie, la serie del Caribe. Oye, dime lo que te voy a decir. Anoche te pusieron a comer arepa a ti. Ganar la serie del Caribe. ¿A mí? Sí. Claro que sí. La única arepa que yo como dulce, todas las ensaladas. Oh. Bárbaro. Pero igual te encanta. El bagre que come. Yo tenía una venezolana, muy bonita, pero no eras tú. Siéntate. No importa, tú puedes conseguir otra que yo no me voy a resignar. ¿Te vas a quedar con ella así o no? No. Sí. ¿Pero qué ella puede hacer para que tú, no sé, te quedes con ella o algo? Lo que ella te interesa realmente en ti. ¿Te gusta ese moreno? Claro, me encanta. De arriba, de abajo, mira. O ya, por lo menos. A ustedes a las mujeres les gusta como que las quiero ser. Tienes que te dé 1500 dólares y eso. Claro, mi amor. ¿Y por qué tú crees que yo estoy de otra suya? La pregunta mía, mi amor, ¿tú tienes tu cuarto? Claro. Calma con uno, calma con uno. ¿Tú tienes tu cuarto? Claro. Para que te acuerdes en el verde. Bueno, bye. Ha sido muriático. Mira, yo no me voy a resignar. Ok. Tú y yo nos vamos. Nos vamos esta noche. ¿Para dónde? A comer. Yo no tengo hambre. Mira, mi amor, mira. Mira, ha sido muriático y ha sido un placer. Bye. Bueno, bueno, bueno. Estamos dibujando. Mi basto. ¿Qué fue? Quiero tomar. Ah. ¿Y por qué no nos presentaron a él primero que el otro? Espérate. Toma, mami. La boca. ¡Oh! ¡Ay! ¿Y por qué te tiembla la mano? Nerviosa. ¡Ah, nerviosa! ¡Nerviosa! ¿Tú aguantas? No, yo... ¿Tú soportas? ¿Tú trabajas con truceo? No. ¿Y eso cae? Hasta... Tienes que dejar esto. Se lo hace con las dos así. Sí. Utilízame a mí. Ah, por un batón que tú tienes. Es el tamaño así, mira. Utilízame a mí con esto. ¿Para dónde vamos? ¿Para ver tu medillo? ¿Te va a tener que saber? Para Francia, para poner seguridad y para cuache. Mira, pero no me gusta. Quizás él ha estado en la madre. Yo no te digo. Pero te quedaste ahí, Jairo. Quédate ahí. No me involucro. Piénsalo. Un tr... No, no, no. Me voy a ir sacando ahí. Piénsalo. No. No voy a pensar nada. El mejor hombre. Con las mejores mujeres. Sí. Me encanta. Me encanta. Vamos a hacerlo. Pero es que esas mujeres tienen el rabo alante. Así no me gusta. Siéntate por ahí. No. No te vayas lejos. Mira, tantas mujeres exóticas que han venido aquí. Mira, mira, por ejemplo. Mira un ejemplo. Tantas mujeres exóticas y tú te enamoras de un hombre, hermano. Mira, mujeres. Dile hola nuevamente. Hola. Wow. Me gusta tu poloche rosado. Cómo estás combinado. Yo me imaginé ese poloche rosado con otra cosa. Ay. Y tú eres de ese color prácticamente. Yo no me fui por ahí. Que tú estabas por donde no es. Que tú eres muy fresco. La uña. La uña la tiene blanca, bro. Pero, pero si tú lo mezclas con un chingo de rojo, estás rosado. Mi amor, date una vueltica. Date una vueltica. Date una vueltica. Estaba fuerte la de tu encuentro en Santiago de México. Yo no soy de Santiago de México. Ya no. ¿Dónde tu eres, mamá? Del Cibao. Cibaueña. ¿Tú eres del Cibao? De Mau, de Mau. ¿Tú eres de Mau? ¿Tú eres de Mau? Sí. Sí. Yo también amo a Mau. Él ama a Mau. Él ama a Mau. Él ama a Mau. Sí. Tú y yo amamos a Mau. Por favor. ¿Te gustó esa? Que mi mamá. Sí. Digo a Mau. Sí, a Mau. Tenemos que ir juntos. Mira. Es increíble. No hable mucho. Es increíble. Es demasiado. Nosotros tres estamos aquí, pero yo también amo a Mau. Exactamente. Sí. Es que es una cosa muy linda por ahí. Sí. Yo, mira. Mira. Las mujeres que vienen por ahí, como la que hiciste. ¿Por qué tú vas a llorar? Mira. Ella va a llorar, mira. Qué diablo. No, siéntala, siéntala. No, hay que conocer a una gente que tenemos tú ahí. Claro, mi amor. Es verdad. ¿Te gustó ella? Claro. ¿Te gustó ella? Muy linda ella. Deseo un piquito. Ahí está. ¡Ay! ¡Beso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Beso! ¡Beso! ¿Qué pasó? ¡Bájate, mi amor! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Sabes qué? Yo estoy guardando mi cuarto aquí. Y esto yo te guardo a ti. Deja ahorita. Vamos en la casa. Aquí estoy hasta los días. ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Como somos los baos! Escúchame. ¡Cállate! Escúchame. Mi Mario está aquí. Yo soy un hombre. Entendé eso. Escúchate. Con el amorito. Pues para ese c***. ¡Refresco, loco! Aquí viene peluca. ¡No! ¡Oh! ¡Hola, mi amor! Un poco de peluca. ¿Y por qué te hablas así? Esa es lo que es problemática. Miren en la frente. ¡El diablo! ¡Qué botellazo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Cuándo te partían ahí? Porque casi todo el mundo, todo el que j***o, partan aquí abajo. Porque tú la tiras en la frente. ¡Oh! Eso fue cuando era chiquita yo... No, cuando era chiquita. No sé cuándo era grande un marido ajeno. ¿Cómo chiquita? Y tú tienes 32 años. ¿Hace mucho de eso? ¿Cuánto? ¿Sabes a quién ella se parece? A Dora. Dora, Dora. Mira. ¿Cuál era Dora? ¿La exploradora o la otra? La jaladora. La, 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 la... Tú sabes. Ok. Ella vendría siendo Dora la... ¡Oh! Déjalo ahí, Jairo. ¿Dora la aspiradora? ¿Dónde tú eres? Del Cibao. ¿También? ¿Tú dan esa cacata? No, no. Yo no creo. No, tú estás bonita. Ahora, vinieron todas pensando en ti. Porque tú viniste de Rosado y mírala a ella. Venga acá. Date una vueltica. No, si no, esa no es niña. No, espérate. Espérate. Una vueltica, date. Qué mal problema del diablo. Ya sé que me gusta. Bueno. Déjame tocarlo. El tatuaje, tú sabes. No, lo puedes tocar todo. Ese hombre es tuyo ya. Se puede seguir para abajo, tranquila. Ah, ¿es verdad? Sí. ¿Horita? No, yo no sé. Las mujeres están rápidas. No, rápido estoy yo porque tú te des con un hombre de esos porque tú eres más... Y a mí me gustaría esa fantasía de dos hombres. Oye. Qué rico. Oye. Oye. Mani, lo vas a... Es verdad. Es así besándonos. Besándonos. Claro. Pa, ven. Vamos a darme un besito porque ella quiere verlo. Eso me s*** demasiado. Es así besándonos. Si Iván se lo tiene que dar. De verdad. Si Iván se lo tiene que dar. Que sentarte eh. Si Iván se lo tiene que dar. Oye. Ven, dámelo tú. Ahí está. Somos un s*** de hermano por el cabello. No lo quiero dar en casa porque ya no tenemos video chuliando. Eh, venga, eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. No, 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 no. Un piquito sin lengua. Eso no es nada. Eso se lo da a ella a él. Hasta ella se lo da a él. Mi papá. Dale, dale, venga. Dale. Es una musiquita suave. ¿Y qué fue? Pon la musiquita. Me pica el pie. Mera. Paso, paso. Pero tú tienes un micrófono, loco. ¿Para qué tú pasas? Porque me gusta esto. Paso. Ahí, así. ¿Te gusta así? No, así no. ¿Así? Un cacón, el diablo. Paso. ¿Pero bien? ¿Qué pasó? Que pasé. Ah. Tú pasas. Y yo paso. Bienvenida. Bienvenida. Acá me tuve entrada. Pero bienvenida por aquí. Bienvenida por aquí. Bienvenida por aquí. No fue bienvenida por aquí. No fue bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Ok. Hola. No, no. A mí me voy a él. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Viendo que te manchaste comiendo. Espérate. Ponte un poquito para que la cámara te salga. No, no, no. ¿Fue una mordida que tú le hiciste rico jordo? Sí. No, no, no. Esa es maquillaje. Guau. ¿Y por qué te salga tanto ahí? No, porque tengo cabello y qué es. Ahorita se ponen así. El frío, el frío. Siembra de esa noche. ¿Qué es esa mancha que tú tenéis? Eso es buena mancha. Un cocodrilo lo ha mordido. ¿De qué se antojaron? Yo tengo psoriasis. Psoriasis. Ajá, se enferma de la piel entonces. Esa mancha me quedó. Oh. ¿Y esos ojos, amiguita? Mío. Ya lo compró. ¿Son de contacto? Sí. Sí, porque se están contactando conmigo. ¡Diablo! Ey. Ey, te me vas a jugar algo. Álvaro. Álvaro. A lo suave y qué es. Qué difícil me la pusiste. Es porque te gusta. Y ven acá detrás y más. Un taco borrada. Te noto nerviosa. Pero es muy claramente lindo. ¿Qué fue él? Mira la cámara frente a frente. Mira. Ay, qué lindo. Pero suéltame que yo no estoy ahí, hermano. Eso es de usted solo. Es que yo quiero que tú me acompañes en esta aventura. Está bien, yo grabo. Pero eso es de usted solo. ¿Cómo grabar? ¿Tú no quieres decir que esté ahí? El que él quiera hacer un t***o. No, conmigo no cuentes. Ey. ¿Qué? ¿Tú no vas a acompañar a tu amigo? Yo estoy acompañando. Todo. Pero tú no tienes que contar. Tú nada más no vas a ver a nuestros ojos. ¿Y cuál es la intensidad tuya para que yo te vea? Y si yo quiero ver que te esté matando. Bueno. Es que yo tengo un problema. Ella entra en todo. Yo tengo un problema. ¿Cuál? Que cuando yo estoy al frente de otra gente, lo mío no se levanta. Amigo, conmigo es diferente. Si yo te veo a ti, dime p***o. Desde que yo te vea. No, pero que conmigo no se te va a la p***o. Mira. Te voy a ser sincero. Nadia. Te metiste a la boca el lobo. No, no. Está bien. Está bien. Tengo ochesía. No, no se puede levantar. Yo no quiero que se levante tampoco. Nos contactamos y todo, pero... Oh, Jaira. No, no, él. Tranquilo. Sí, porque... Déjame ver tus tatuajes. Ven, para que siga viendo. Es delirio, güey. Yo tengo uno aquí, quiero verlo. Agáchate. No, porque quiero tatuajes. Yo tengo uno. Ah, ¿tú tienes uno aquí? Sí. No, pero es suave. Te veo como desesperadita. Corazón. Si tú te agachas, él tiene más tatuajes. Incluso él se dibujó una anaconda y sobresalió. Tienes palo a tu tío. Ay, que tú tienes más tatuajes. ¿Y por qué tú no viste? ¿Y por qué tú no quieres ver la anaconda? Vamos en cámara, con el corazón. No, porque es soporista. Eso es... Pero no, no lo tatuajes que tú quieres ver. Me vengo en... Imagina. Espérate que te estoy tapando. Ok, no me tapes. Ella está bien, pero no es mi tipo. ¿Y por qué eso está bien, loco? Te lo volteé, te lo volteé. Ella no es mi tipo ni yo de ella. Te lo volteé. Guapa, guapa. Bueno, mi hermano, usted tiene mucha gente aquí. Pila de mamichulas que vinieron para acá para que usted elija a usted. ¿Cómo tú te sientes ahora mismo? Yo en tu lugar me sentiría como Justin Bieber, hermano. Yo me siento como Oscar Harvard. ¿Quién es ese? Yo. ¿El de Harvard? No, loco, pero realmente... Echame sincero. ¿Te gustan los machos o los machas? Apóyame. Y te lo veo. Tumba. 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 Bueno, entonces yo lo que vamos a hacer es que pase a la siguiente. Dale, dale. Yo creo que con esa tú tienes que quedarte ya. Dale. Dale. Bueno, hermano. Esta sí. Hola. Dile hola. Hola, primo. Discúlpalo, discúlpalo. Lo que pasa es que él tiene problemas. Él no puede hablar, pero tranquilo. Le puede hablar por señas. Él está ahí. Dime lo que tú le quieras decir. Me lo dice a mí, yo se lo traduco. ¿En serio? Sí. Dime, dime. Dime, dime. Sí, sí. Que hable rápido. Que se está desesperando. ¿Cómo tú estás? Esperate. Espera el paso porque tengo el traducible. Él dice que está muy bien, gracias a Dios. Y a Dios que lo perdone, no sé por qué. Él te preguntó cómo tú estás. Ah, yo estoy bien. Aquí, mirándote a ti. ¿Cómo? Me gusta tu tenis, pero están interesados. Eh, mami. Espérate, espérate. Que hable rápido porque estás desesperando. Eh, cuéntame de tu tenis. ¿Cuánto? Cuéntame de tu tenis. Ah, qué interesante. Me gusta. Me gusta el tenis. Eh... ¡Ah, tó! ¡Ah, tó! No, él te está diciendo que si tú eres loca porque tú tenés mucho para hablar, le tienes que hablarle, tú sabes? ¡Ah, tó! ¡Ey! Que tú tenés que ser más ágil, más rápido. Ok. ¿Y qué te estás bebiendo? ¡Ada! 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 ¡Chocolate! Güey, para esa vaina. Entonces, ¿estabes bebiendo chocolate, hermano mío? Sí. Ah, pero tú vas a la olla. No, lo que pasa es que cuando yo estoy tomando... Ah, se le atrevan con el agua. Se le atrevan con el hielo. Se me bota el agua. Ya. Ya. Y cuéntame, ¿qué tú estás haciendo últimamente con tu vida? ¡Ada! ¡Ada! Últimos proyectos, además de ese TikTok. Habla. Ahora sí. Sí. ¿No estás escuchando? No, es que tengo problemas. Tengo problemas. Tengo problemas. Además de TikTok, ¿cuáles son tus últimos proyectos? ¿Proyectos? No. Yo no tengo proyectos. Él no tiene proyectos. ¿Y tu primo? ¿Cómo está? ¿Mi primo? Uh-huh. Ella quiere que tú le cantes la cancioncita. La que tú le contabas el primo. ¿Cómo el primo? Y digo, primo. Ya. Que no me acuerdo. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero dale una a ella. Una canción nueva, ella. Nueva. Tira un B. Yo. J. Yo. J. Estamos aquí. En The Pepper. Yo vine a verte. Vine a comerte. Guau, mami. Me gustaría verte. Departa. Agradecerte. Ay, Dios mío. Qué cosota. Cuando yo te veo aquí, estás hecho puta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. Porque se me enamora más de la gente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok, ya. 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 ¿Te gustó lo que escuchaste? ¿Te gustó la improvisación? Sí, me gustó mucho. A mí también me gustaste tú. Ay, pero mucha. Anda, Elia. Dios mío. Pero... Cuanta salud. Ay. Ay. ¿Qué es lo que yo tengo? Mucha salud. Precisamente hoy te llegó el COVID. Yo estoy malo. Hoy le llegó el COVID, precisamente. Me siento raro. Sí. Ey. Dámelo un ahí. Mira, yo creo que tú deberías quedarte con esa niña. Sí, por favor. No, por... Ah. Ah. Ya. Ay, no era un favor también. Qué hambre. Ay, a Paula. Que él ama mucho a Paula porque dijo. A Paula. No, yo no conozco a Paula. A Paula. No, Paula. A Paula. Que te vayas. Ah. No, no. Está bien. Está bien. ¿Entendiste? Ya entendí, lamentablemente. Que ahí hay una valla. O sea, que te vayas. Loco. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Porque aquí han pasado pilas. Mira, las que se fueron al mismo tiempo. Yo soy un tipo incómodo. Bueno, tú eres incómodísimo porque no más te gustan los hombres. Esto. Esta texto no la toques. Ah, bueno. Pues está bien. Que pase la siguiente. Pero esta va a aparecer. Ey. Esto es nivel de ya tigres son ticos. Pues ya. Pasa. Ven. Mano, si no esa no es ninguno. Te lo digo yo. Hola, chocolate. El diablo. El diablo. Pues me dicen así. Así se te ve que las mujeres tienen que mantenerte. Ay. Dime que yo le quito todo al viejo y te lo voy a decir. Y esa sí tiene cuarto de verdad porque ya me dijo. A mí le hay que mantenerme. Un bar. O $1,990. Ay. Tampoco, nada de eso. ¿Y qué tú quieres, amor? ¿Una CRB o un apartamento? ¿Una CRB o un apartamento? No es el que sabe. No, que tú quieres. Ey. ¿Cómo? Sí, porque tú llegaste ofreciendo. Una CRB. Tú llegaste ofreciendo. A mí no me gusta que me ofrezcan. ¿Me entiendes? ¿Una CRB? Sí. Pasa por Gapre, búscala. No. Yo soy hijo de Juan Ramón Gometilla. Automayella. Automayella. Vaya para Mayella. Ay, yo estoy ahí. Mamayella. ¿De dónde tú eres? De aquí. Para que tú veas. Le voy a tirar la clásica. Yo no le pregunto el nombre ninguna. ¿Cómo tú te llamas? Vale. ¿Ya? ¿Esa es la tuya? Kilsi García. Kilsi. Echa para acá. Echa para acá porque te noto como alejada. Como que U. Es man, que man. Mira. Tú nada más estás viendo los dedos de la mano. Imagínate. Mira ese dedo. Ya. Imagínate. Imagínate. ¿Tú viste el dedo? 9 metros. No, yo no. Pero así no, de gracia. Yo no. Pero ya está bien. Dale una vueltica. Una vueltica. Él no vio nada. Ese color me gusta más. Sí. Es púrbura. ¿Entiendes? Purple. Purple. Orange. Yellow. Yellow. Ya. Ya, estamos aquí. A la vuelta. Flop. Adivinen. Ey. Qué cuerpo tropical. Esos pantalones engañan. Oh. No son los pantalones que usan mi tía. Mi tía así. Mi tía un plato. ¿Tú quieres decir? Así parado. ¿Tú quieres decir? ¿Tú quieres decir que hay un flejo? Cuando se pone esos pantalones se ve de que. Es que yo no creo, yo no creo en eso. Quítate los pantalones. Quítate esa vaina. ¿Qué es lo que tú dices? Dale. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Mira, espérate. Esa loca está decidida. Es el problema, en serio. Bueno. No, mira. Me cae bien esa monedota. Mira, novio de Kilsi. Esto es entretenimiento y contenido. ¿Ella no tiene novio? Tú. Ok. ¿Pues yo estoy aquí? Pues ya. Estoy un fleco. Para que quede en recuerdos. No, no, no. ¿Es tu novio entonces? Déjame hablar con ella. Pero me desmonta mis brazos ya, tu vida. Yo soy de la gente que habla dando golpes. Sí, pero dale a ella. ¿A poco es la necesidad de mi mamá? Yo le quisiera dar a ella. Dale, dale. En otro sentido. Pero dale, en el sentido de mi mamá. Dale bebida. Dale bebida. Dale bebida. Que ya te iba a ir por otro lado. Dale bebida. Tú toma. ¡Ey! ¡Cápido! Ah, pues el tuyo, el vaso. O sea, lo que tenía sed. ¿Tú tenías sed? Tráemele una agua al favor a la idea. Tenía como tres horas que no bebías agua. El díao, mira el vaso estaba lleno. No, no, no. Pero dáselo, dáselo, dáselo. ¿Tú vas a cogerlo para ti? ¿Tú vas a cogerlo para ti ya? El díao. Ah, pero él también es jugando. ¿Y qué es? El díao, coge la vaina en serio. Pero tu mujer no es fácil. Tú lo dijiste. Fui yo que lo dije, fuiste tú. Ahora te voy a echar para atrás. Dale un beso, a ver si es verdad que es tu mujer. Toma. Yo a ella se lo doy. Pero él es pájaro, dice que no. ¿Eh? ¿Tú no estás de acuerdo? Un besito. Contigo hoy él se devolvió. Ya me quitaste el pelo que tiene en la boca, muchachos. Lo echen para acá, a ver. No, para. Tienes como miedo. Tienes miedo. Aquí estamos. Estoy timida. ¿Estás timida? Míralos ojos. ¿Dónde hay aire? ¿Dónde hay aire? Que no se puede viajar. Es un problema. Dale ahí, dale ahí. ¡Beso! 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 ¿Se lo vieron? El díao. Se chulian durísimo. ¿Ahí no se vio nada? Ni aquí tampoco. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. ¡Beso! 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 ¡Ay, lo del diablo! ¿No se vio? ¡No! Aquí tampoco. Tranquilo. ¿Tú sabes por qué yo le doy el beso? Ustedes se parecen, míralo. ¡Diablo! Igualito, mira. Ustedes se parecen. Igual. Oye, dámelo un cámara de acá. Vean, dale acá. ¡Ven! ¡Para acá! Póngalo al lado ahí. Póngalo al lado. Póngalo. Idéntico, míralo, míralo. ¡Wow! ¡Un aplauso! Mira, siéntate ahí. Mira. Oh. Siéntate. 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 Bueno. Ahí es donde yo digo que los sueños de la persona... ¡Hola! Soy Lava Girl! ¡Ah! Mira esos moños. Ahí es donde yo digo que los sueños de la persona sí se hacen realidad. ¿Por qué? Ella se puso Bob Bunny en el poche. Y ya está loco por salir. El diablo. Usted lo pita afuera. Está pariendo. Ya lo pitan afuera. ¡Puja! 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 El hueso. El poche. El poche está del diablo. Mira, mira. Hay un vio a esa. Yo creo que esa tú deberías ganar. Hola papi. El diablo. A mí no me gusta que me digan papi. ¿Qué? Hola bebé. Espérate, espérate. Dame un segundo. Hay un pintalabio aquí de una chica. ¡Ay! ¡Oh! Ya comenzamos mal. Ya comenzaron mal. Tiene que adaptarse a ella. Disculpa. Baby. No quise enamorarme tú misma. Tuviste la culpa. Y en el deseo, pero... Me dijiste papi, te quiero. Mira, cambiámosle una pregunta. Y no te pese esa mano. ¿Por qué? Es que el sol se ve como muy grande, muy pesado. No, olvídate de eso. Que eso... Ese tigre levanta pesa. Míralo, míralo, míralo. Yo nunca he ido a un gimnasio. Tú levantas pesa. Porque esa XL que tú te subiste a escribir es un bomba. Más nunca me meto a un Airbnb contigo. Más mía, ya. Es mentira. Las cosas tíos se dicen. Ven para acá, mi amor. Ven. Ven, acércate. Dile todo lo que tú tienes dentro de tu corazón que tú quieres zafárselo a él de una vez. Es que él me mató toda la pasión porque... No, mentira. Eso fue falso. Yo era para ver que tú decías. Él hasta lo mordió. Era para ver si tú era celosa. Tú no es que yo le mordí un lado. Yo le quité el lado del besito. Eso es lo que más le gusta es la mujer celosa. Es para ver. Me veo bien. Y si no se ve bien, se le pone una antena también. Pero yo dando, ¿tú sabes? Mala mía. Me he mordado tú. Yo soy moca, ¿no? Ah, pero la traje en todas para acá. ¿De moca? Sí. Ay. Había como una mosca de arriba, ¿tú no viste? Quiero hacer una mosca para pararme en tus pies. Tú le vas a quedarte las uñas a locas. ¿Verdad? Las uñas. Una pregunta que tengo yo personalmente. ¿Cómo tú te limpias? No, 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 no. Es que se me mete un dedo de eso a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te llevo para el otro lado sin querer, ¿verdad? ¿Tú? Mira, a mí me gusta el beso negro. Es verdad. Pero yo el dedo negro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sale el beso negro? Agárala a mí mismo con la boca. Agárala a mí mismo con la boca. No, espera. Porque, espera. Es que, diablo. Es a mujeres que lo hacen eso. Pregúntale a una que lo ha dado aquí. Te la miro y simuladamente la que lo ha dado al besito aquí. Sí, mírala. La que más se ríe, como una m***a rosa esa. Diablo, yo. Diablo, Giovanni. Diablo, Giovanni. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de mí? ¿Tú no hago beso negro? Claro. Ve. ¿Y cómo se da un beso negro a la m***a con la boca? No, es que... Primero hay que buscar el negro. Ok. Dame un segundo. Ahí está el negro. Ahora, abre la piel y ponlo como un pollo horneado. Así, claro. Ok. Ok. ¿Y cómo tú le darías el negro? Ahí está bien. Dale un beso negro. No, no es así. No, no es así, pero... Ajá. Ok, pero ¿cómo tú le harías? Si la gente le da like y se suscribe, yo lo hago. Está bien, está bien. Así sí, así sí. ¿Pasa o no pasa? Ella pasa por su casa. ¿Ha sido muriático? Pero, pero... Pero no terminó. Porque ella sería lindo. Mira. Ey. ¿Qué es así? Ey. En verdad, te soy sincero. La loca está todo para ti. Y nos metemos todos conmigo esta noche. Mírale los ojos. ¿Los ojos son tuyos? ¡Ah! Eso no es de que he comprado por Che, ¿no? Esos son bellas. ¿Tú viste la de ahorita? Sí, pues comprado por Che. ¿La de ahorita? Ah. Ah, no mía. Mala mía. Pero estamos aquí. Ella lo compró en una botica. Pero ¿y esta? ¿Qué? Se vino de fábrica. No, pero yo... Véjame esa cara. Áltela así, áltela así. Ey, ey. Véjame si son originales. Ahí no hay pestañas, no hay nada. El diablo. ¿Tú eres natural? Es natural. Mírame, mira. ¿La de la mano natural esa? ¿Di pa loco? Ah. Coquette. Ella es coquette. Esa mujer no tiene las sueñas así, son cuerete. Hello, qué tex. No, mi amor. No, no eres cuerete. No. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres que termine en tex? Nadete. Nadete. Está bien, está bien. ¿Entonces qué vamos a hacer con ella? Ella está bien, bebé. Quédate, la mía. ¿Eh? ¿Eh? B&B. Es que tú te metes con Jiménez, hacés tu desorden. No, no, hermano. Yo siempre ando solo. A mi abuela. Yo he visto unos videos. Si aparecen unos videos míos por ahí, eh, recuerden. ¿Para tú? No es Jairo. Eso es Photoshop. No me agarres. 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 Entonces, ¿qué hacemos? Dime, dime. Dime, dime rápido. Pero faltó algo. No me debo ver si eso es verdad. Lo ponemos a darle una vuelta. ¿El qué? Date una vuelta. Date una vuelta. Date una vuelta. Déjame subir un ché en el pantalón, boy. Bueno, sube ese pantalón, sube ese pantalón. Sí, para que me vea un poquito. ¿Va? Eso es para que tú lo veas no lo no. No, no, no. La pierna. Ya, bro. Pero yo tengo que sentir a ver si eso es verdad. Agárrala. Toca, toca. Y sigue subiendo, que no hay problema ahí. Mete la mano. Sí, mete la mano. ¡Eh! Cha, cha. ¿Te lo arrasco? A ver, a ver, a ver, a ver. Esas uñas llegan allá. Dame la vuelta ahora. Ey, ey, ey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayron! ¡Ayron! ¡Ayron, tío! Como amigo, ayron. ¡Ayron! ¡Ayrona! Tirarte con esa. Me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué? Tengo algo en mi mente que quiero hacer hoy. ¿Qué te quiere hacer? Él quiere decir con cual... No, porque él no sabe si yo puedo ser su cómplice. Y él, de Ramón, me lo doy. ¡Ayrona! ¡Ven, ven, ven! ¡Pásalo! 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 ¡Ahí queda bien! Dime, dime, entonces. ¿Qué quedamos? ¿Pasa o no pasa? No, no pasa, pero ella está bien. ¡Un besito! ¡Ya es la doblecina! No pasa, no pasa, no pasa. Ey. ¡Película! ¡Telenovela! ¡Bum! ¡Película! Se le están cayendo las cositas. ¡Ah! Ey, ey, ey. Y eso es tatuaje. Déjame tú ver el corazón. De Venezuela. Ven para acá. Esas mujeres no son de aquí. En la República Dominicana hay muchas mujeres bonitas. ¡Venezuela! Me crucifican. Hay pila de mami chula aquí en República Dominicana, pero mira eso. ¡Date una vueltica! Una vueltica, una vueltica. ¡Shhh! ¡Ay! Tú estás conmigo. Así no. ¿Eh? Así no. Han pasado 1500 mujeres y las que yo elijo a que tú quieras elegir. ¿Sabes que los hombres son muy bonitas? Siempre pasan los hombres y siempre pasan las mujeres. Siempre quieren elegir las que te gustan a ti y me gustan a mí. ¡No! ¡Deja! No pueden hacer eso. Y acá mami. ¡Oh! Mira, en caso de que tú quisieras casarte con un hombre, ¿cómo sería tu hombre perfecto? Es tu Moreno Bello. Ya. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdame. Dime. Habla. Ah, tú no tienes una página para esa. Esa sí tiene mucho. Dime. Me quedé prisao. ¿Eh? ¿Que te enamores? Oye, ahora pues yo... Yo no enamoro mucho mami, yo lo que... ¡Ay! ¡Besos! 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 ¡Dialos! ¡Qué bandido! Soy un hombre de respeto. Y si tú eres un hombre de respeto, ¿por qué no le diste el beso? ¡Ajá! ¡Qué difícil! Me la pusiste. No es tan rápido. ¿Eh? No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. Tú tienes 10 minutos aquí y es un beso. Es un minuto. No te lleves de él. ¿Con quién es que tú te vas? No, con él. ¿Con quién es que tú te vas? Conmigo, ¿verdad? Fuerte es hombre en banda. Es lo que está hablando Eddie. Parate por un micrófono. ¿A quién tú veniste a buscar hoy? A ti. A mí, ¿verdad? Que tú eres fresco de boca. No, pero que... Tuya. Tuya. Te estoy viendo las intenciones. Vamos a pelear por esto, somos amigos. Vamos a darle los dos. ¿Ya? Ella soporta. Yo soporto, dijo. ¡Ey! Y yo también. ¡Tú soportas y yo soporto! ¡Jajaja! Y tú... También. Soportas. Fiesta y calle. Y juntos somos... Los Soportadores. Mira, siéntate que tú pasas. ¡Esa pasarela! ¡Ya! 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 Bueno, mi gente. Aquí empezamos con la segunda ronda. Aquí hay que se sabe con quién tú te vas a quedar. Que pase... ¡Ey! La desgraciada que pase. Bueno, que pase la desgr... La agraciada que diga hermano. ¡Sí! ¡Bah! 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 ¡Modelo! Sí, paso fino. La vaina. Nunca de dos. Ahora ustedes se van a curar. Usted está riendo mucho con él. ¿Qué le pasó? Él que me está haciendo chistes. Y tú te ríes. Está bien. Olvíate. Lo que se los lo medio es... Cuidado. ¿Y qué es? ¡Cuidado! ¡Que me ha golpeado! Pásame la vaina, ven tú. Los ojos de ella son comprados, porque le quedan lindos. Si me quedan como mío, son míos, ¿verdad? Claro que sí. Tú lo compraste, ¿no? Ahí no hay discusión, eso es suyo, mi mamá. Dime, ¿qué tú dices de mí? Di papi. Papi. De nuevo. Papi. Te estoy diciendo lo que ella dijo. ¿Cómo? ¿Por qué ella dijo? No hay que repetirlo. 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 No, pero así, ¿no? Te da otra vuelta, porque yo no me voy bien. ¿Qué diablos es? ¿Yo soy un qué? Hala conmigo al pasito mío. Te está levantando algo ahí. Sí, pero si te mandan a dar la vuelta, no es así. Porque, ay, yo también creo que no. Mírala ayudando la vuelta. ¿Te vas a partir la columna? Mírala ayudando la vuelta. Sí, sí. Páralo, páralo, páralo. Una pregunta, ¿me vuelto realmente abierta? Más o menos. ¿Tú estarías otra chica en tu relación? Sí, claro. ¿O pasa? Ok, ok. Las otras si quieren y entren ya, que el hombre está casado. Que pase la desgraciada. Que pase el siguiente. El siguiente. ¿Tú eres un IC? ¿Qué es lo que? Ay, Dios. Un momentito. Flow. Flow. Oye, 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 va acá. Ponme el micrófono. Ay, no, esta agresividad, mira. Ven acá. No me agarre a ti. Ven acá. Mira, pero mírame, mírame. Te tengo los más chulos de hoy. Suelta a las mujeres. Venga, cabrán. Pónteme aquí, ven. Aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! 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 Dos tigres en uno. Tú eres que decirlo. Pero no me toquen a ti. A ver, a ti. Ayúdame. Gaten un chingo de tiempo. Ayúdame, coge uno para ti. ¡Ah! Ve acá. Abrame Dios a mí. Que tiene una fantasía contigo. Dile, Abrame. ¿Cuál es tu fantasía? Hay un Airbnb por ahí ubicado. Este es un rastrero. Dos camas. Quince años. Pero vamos a una. Hay que ver. Las camas son quinceis, pero ustedes no son quinceis. Entonces... No somos quinceis. Tú quieres ver si yo soy quinceis. Ustedes son speedy. Enséñale, 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 enséñale. No, no, no. Enséñale, enséñale, enséñale. No, no, no. Enséñale, enséñale, enséñale. No, no, no. ¿Qué sabe? Si no elimina, no da. Ahí está la cama. Dale rápido. Lo estoy pensando. No te me piques. Me pongo nerviosa. Habla rápido, mujer del diablo. ¿Por qué? ¡Oh! No, no le insultes tampoco. Tienes los sentimientos. Ve, pibia, yaquero. Ve acá tú. Ve acá tú. Claro que... Usted ve como más limpio que ese rastrero. Es que él es muy agresivo. Igual que tú. ¿Viste cómo tú llegaste ahorita? Me pegaste ahí ahí. Te pido perdón porque yo soy... Niña, quítate la pared. Tú tienes sentimientos. Tienes sentimientos. Ya. ¿De nuevo? Sentimientos. Torito. Vaya acá. Decídete. Sí. O es una hembra o es un marrón porque elegiste una hembra. Entonces, si eliges un marrón ahora, recuérdate que tú dijiste que ella se... Recuérdate que estoy tomando. Yo elegí una hembra ya. Y dijiste que tú vas a coger otra gente. Entonces, voy a coger un hombre para que le diga lo tuyo. Piensa bien. Perdón, mío. Piensa bien, piensa bien. Corastón. Cumplaste de haberte conocido. Sí. Pasa o no pasa. ¿Pasa o no pasa? No. ¿Por qué? Llegó muy agresivo. Casi rompo esto. Oye, tú sabes. No me saludes. No me toques. Un beso. Ven. Ay. Yo cierro los ojos, eh. Yo cierro los ojos. No me importa nada. Bueno, 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 bueno. Llegaste tú. Ahora sí se puso incómoda la cosa. Cuando en el amor. ¿Y en verdad tú eres de Mau? Sí. A ella la quieren mucho, hermano. Ella sabe que ama mucho por ella. No. No. O sea que tú lo amas mucho. Tú amas mucho a Mau por allá. No, yo no lo amo tampoco. ¿Tú lo quieres? Tampoco. ¿Y qué es lo que tú haces? Nada. Te vas a botar de mago a ti. Ya me voy a botar. ¿Dónde tú vivís ahora? Yo vivo en Santiago desde que nací. Ok, pero ahora mismo. ¿Tú viniste de Santiago para acá? Sí. La voltea a ti, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Esa mujer gato su pasaje. ¿Tiene un punto? Hizo una inversión ella para ver. Ella tiene un punto y no que... Dame una pregunta. ¿No me aceptaría con esta mujer? Depende si me gusta la tipa. ¿Qué pasa la próxima vez? La que pasa. ¡Fuega la que! ¡Fuega la que! ¡Fuega la que! ¡Fuega esta noche! 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 ¿Pasa o no pasa? Ella entra. Pues ya. O siéntate también al lado de ella. ¡Ya! Esta mujer, una mujer hermosa, pero es piqui. No es mente abierta. ¿Qué significa piqui? No es mente abierta y no entran en todo. Hay media... ¿No entiendes? Yo estoy viendo la cara. Esos lentecitos. Yo no creo esa de ella. Esos lentecitos son de mujeres que no entran en toda la vaina. No creo eso de ella. ¿Tú eres piqui o no eres piqui? Piqui. ¿O se siente allí al lado de las otras dos? No. Esa es una mujer que yo estoy hablando y ella no va a entrar en eso. Esa mujer hay que mandarla para su casa. ¿Tú entras o no entras? ¿En qué? Yo tengo dos mujeres por ahí. No, no, no. Están puertas para mí. Yo le gusto a ella. Hay un elbio alquilado. ¿Y para qué tú quieres tantas? Pero lo que pasa es que yo soy un... ¿Tú eres solo con tres? Con cuatro. Pero vamos a poner un zoológico hoy. El diablo. Es un zoológico hoy. Porque hay hipopótipos y bailas. ¿Qué fue? ¿Acerta o no acepto? Algo fue tipo en el medio. ¿Acerta? ¿Puede con las tres? Por siéntate. Ok. Esto es lo mejor. Yo me quedo con una. Dale. Esta que viene ahora es tuya. ¿Qué pasa en la siguiente? Yo. Ya estaba ahí. Explica, dale, explica, explica. ¿Qué? Explica lo que pasó con él. Ya estaba ahí. Bueno, yo dije que yo me iba a quedar con una chica y la que pase siguiente ahora era de él y pasó de ella. Entonces, él tiene que quedarse con dos, yo me quedo con una. Ya saben. Tú eres la chica de él. Ok. Está bien. Te recuerdo que él no habla mucho español. Yo lo sé, pero... ¿Tú sabes algo? Yo estaba muy... Desde ahorita. La garganta. Tiene la garganta irritada. Se le ponían otra vez. Oye, ¿te escuchaste? Sí, yo lo escuché, pero... Él se le va la voz por el momento. Se le va la voz. ¿Tú sabes algo? Lo que pasa es que le gustó tanto que él se le va la voz con él. Toma. Muy imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy imposible que estés perdidamente loco de amor por ti. ¿Tú quieres decirle algo a ella o no? Espérate. Déjame decirle porque él... Cuando se le va la voz también no escucha. No sé qué hago. No sé. No sé qué hago yo. ¡Ada! 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 El tiene manguera para resolver ¡Ada! 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 Me dijo el hombre ahora que tiene mucho que no va al gimnasio que con tu también Él dice que tu puedes ser para la próxima, no sé Pero... ¿No es para abandonar las otras? Ni loco ¡Ada! ¡Ada! Yo creo que ya se le desirritó la nariz No, 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 me siento muy cómodo Ya, el hombre habla Es verdad El hombre volvió a su normalidad Me siento cómodo Ya tu sabes ¿Está bien enredito la nariz? Yo estoy... Muchacho Prepotente ¡Dos! 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 Ya tu sabes ¿Entonces qué vas? ¿Te vas a quedar con dos ¿O te llevas tres? Me quedo con dos Ese vas a quedar así ¡Ay! El diablo se desmayó Se desmayó Se desmayó ¡Ayúdale! Eso es lo que yo hacía antes ¡Ey! ¡Se le fue el aire! ¡Esa es respiración boca a boca! Sigue desmayado, sigue desmayado ¡Dos! 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 No, eso es lo que yo hacía antes en la escuela Cuando las mujeres tenían faldabelo Una pregunta ¿Tú sabes rezar? Sí ¿Cómo tú lo haces? Haga una pequeña demostración aquí en vivo Aquí en vivo Mira, sí Ahorita tú me dijiste que quería cuatro ¿verdad? No Para un poco para todo Yo dije que ahorita me gustaría ponerle en cuatro Pero yo en cuatro No cuatro Mira Sí, sí ¿Tú estás de acuerdo? Sí Sí ¿Ya? Está muy decidida ¿Qué fueron tus mensajes que yo te iba a decir? Esa mujer ha sido un problema decidida, sí Que si lo quiero No Una pregunta Sí Porque yo quiero Una Una pregunta Mi amigo es heavy, se ve bien Sí Sí ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y él? Los dos ¿Ya? Porque hermano, tú me vas a romper el pecho ¿Y qué? Ya te queda el pecho Estás de diorita bajándome Perdón No Pero cuando tú te relacion No te dije No Tienes que también No, que si tú estás en la unión a ti que te voy a dar Tengo tres chicas y tú quieres ser la cuarta ¿Tú quieres ser la cuarta? La va chulia ¿Qué? La va chulia La va chulia No, que continúa para ti Dale Hagan como una Dejame suerte ahora Hagan una demostración como de un beso y yo voy a llegar a romper la relación A ver Muy lindo se ven así ¿Me entendieron? Eso es exactamente lo que tú vas a hacer cuando estemos allá en el lugar Eso yo no lo voy a hacer Lo primero que yo haré No toques si no va a entrar Siéntate el corazón Ya Bueno, 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 bueno Me dijeron que tú no te puedes quedar con todas esas mujeres ¿Por qué? Tienes que elegir una sola Porque tú no puedes entrar a la lluvia que hay más hombres Tienes que dejar las otras para los tigres Entonces esta es la ruta final Tienes que elegir una sola, recuérdate Va a pasar la primera Date un trago, lomo Te veo como tensa Pues no es tuyo muchacha ¿Tú viste lo que hiciste? Ella ni me vio ¿Tú viste? No me vio No me vio No me vio Dame un segundo Cárate ahí mismo Ok, ok Era jugando, bro Era No me vio poder hablar contigo Porque tú te lo coges en serio Seguimos Dime, ¿te quedas conmigo o no? ¿Cómo fue? Repite Que si te quedas conmigo o no Súbete el sip, mi amor Ay, madre Súbete el sip, pues Yo no quiero eso ahora Yo no sabía Lo que pasa es que ¿Tú sabes? Cuando la yuque grande La tierra se abre Nada de que te vio se abrió Ay, madre Si no estás seguro Párrala ahí, ¿no? Oye, lo que vamos a hacer Ah, yo la pongo para ahí Sí, oye, lo que vamos a hacer La vamos a parar La que tú entiendas Que te puedes quedar con esa La vamos a poner ahí Y cuando tú la veas las tres juntas O la que estén disponibles juntas Yo la elijo Tú la elijo Ya, pues ponte ahí Ok, párense todas Las de pasar Pónganse todas Pónganse todas Pónganse todas Mira, por eso es que te pasan las cosas Por vaina alegre Ojo alegre Yo no pensé nada con eso Oh Bueno, por ojo alegre Te pasan las cosas Entonces Este es el momento perfecto Para tú elegir la indicada Elige tú por mí, Jairo No, porque la vuelta es a ti Ay, por qué Ayúdame Son cuatro vainas Ustedes no escucharon Ustedes se están riendo Ustedes no escucharon ¿Qué es el hijo? Que con cuatro vainas ¿Cómo es? Que con cuatro vainas Uy, ahora ¿Qué es el hijo? Yo dije que de aquí voy para Jaina, muchacha De aquí voy para Jaina Soy de la mujer Ustedes ya están dispuestas Para bajar para Jaina Yo sé No, mentira Hablate rápido Mira ¿Cuál está dispuesta Para bajar para Jaina? Yo no sé dónde queda esa ¿Tú estás dispuesta? Claro que sé ¿Tú sí? No ¿Tú? Para mí solo la mano ¿Tú? Sí ¿Estás dispuesta para bajar para Jaina? Esa y esa están dispuestas para bajar para Jaina Pues ella Jaina está ahí mismo Pero está bien No ruegues Hay muchas mujeres No ruegues Ay, está Ibiza Yo me voy contigo ¿Qué fue después? ¿La saco yo? La saco yo Agarra por los moños Mira Dame un permiso Ya Pero que me saque Es que no es relajante Vale Vale Que te vayas Ok Mira Yo aquí me voy a quedar con la que me dé un beso Ay Ay El micrófono Yo se la voy a poner a la que quiera dar el beso Ya, 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 que tiene que quedar Eso fue broma No es mentira Yo te mando en serio ¿Te gusta el moreno? Eso me hace hasta que yo Claro que sé ¿Tú estarías disponible para darle un beso? No Ay, no No, tranquilo Ya vamos a saber cómo lo vamos a ir descalificando Ok ¿Te gusta el moreno? Claro, pero no O sea, dime ¿Qué sabe? Yo creo que esa fue la que ganó Ok Sigue preguntando No hay ni que preguntarle Sigue preguntando No hay ni que preguntarle Sigue preguntando ¿Te gusta el moreno? Sí ¿Tú le darías un beso? Sí Oh Ok ¿Te gusta el hermano? ¿Usted no confía en Jairo? Ven, amor Un beso Claro Si te gustó este video Lo primero que tienes que hacer Es seguir A este tigre como Bla Pitizo 2 Pues ya tú sabes Y tienes que seguir el loco tuyo también Jairo Chavarría 01 ¿Y a ella cómo es? Andrea Corredor 22 Y esto es The Pepper